hola amigos bienvenidos a mi canal nuevo vídeo un vídeo que como habréis visto en el título es un poco diferente a lo que suelo subir habitualmente porque un suscriptor que me parece que se llamaba jose si no estoy mal sino que me perdone pero sí creo que era jose me había dejado un comentario en el que me decía que su hija empezaba ahora en tema de cubos que sabía resolver el 3x3 y que tenía un 3x3 y quería saber qué cubos recomendaría yo para iniciar una colección bueno o iniciarse en este mundo porque los cubos que voy a recomendar tampoco son exclusivamente para coleccionar son también para resolver para ir aprendiendo vale he traído 10 cubos con un presupuesto de 50 euros me lo he impuesto yo para no gastar demasiado pero por 10 cubos por 50 euros yo creo que es aceptable tampoco hay que comprarse les todos deprisa y corriendo pero bueno tienes 3x3 pero yo no sé qué tipo de 3x3 tendrás porque no me has comentado en 3x3 yo creo que hay tres opciones que tengas o un si no pides por internet y acabas de empezar o tienes un rubix que habrás comprado en un centro comercial mala opción porque es caro y no gira muy bien de un mercadillo como me pasó a mí muy mala opción porque gira mal y te habrá costado un euro euro y poco y gira mal y el de los chinos bueno los chinos últimamente sí que están trayendo cubos un poco más decentes pero bueno yo aunque tengas un 3x3 te recomendaría comprar ese que te dejo ahí que como no le tengo pues te traigo este que es de la misma marca es un mail on de la marca moyu el que te dejo aquí eso sí viene con stickers fibra de carbono porque le va a dar un plus al 3x3 que ya tenías y es la orientación de centros entonces bueno voy a deshacer todos los cubos que tengo por aquí este pues es bastante mejor porque lleva imanes entonces pero para iniciarse ese que te he recomendado estaría muy bien creo que le puedes encontrar por uno por 374 como te he puesto ahí así que creo que es una buena opción vale primer cubo aquí el siguiente cubo que aparece por aquí es un cubo muy sencillo un 3x3x1 un floppy vamos a deshacerle es un cubo que le va a saber resolver tu hija y de incluso tú también porque esto se resuelve casi con solo girarlo pero este tipo de cubos vienen bien para coger confianza y para ver que eres capaz de avanzar en este mundo por 375 encuentras el floppy pues añadido a la cesta vale mi cesta de la compra de momento un 3x3 y un floppy a ver voy a ponerles así que se vean un poco más vale el siguiente cubo es otro cubo muy sencillo y de los básicos un cubo y de un 2x2x3 un cubo que gira también muy bien por 4 euros 52 añadido a la cesta de la marca aquí que yo diría que puede ser este este mismo fijaros el logo que tenía antes aquí mofanji pues gira muy bien y lo mismo te aporta algún algoritmo que este ya te va a ser un poco más complicado que lo resuelva pero yo creo que también puede ser capaz de resolverlo otro cubo de los básicos vale el siguiente es otro cubo y de es el cubo y de básico por excelencia con este cubo y de que viene por aquí que es un domino un cubo domino un 3x3 por 2 con los algoritmos que aprendes aquí resuelves una brutalidad de cubos este es el cubo o cubo y de básico pero básico básico este tienes que tenerle en tu colección sí o sí con yo de hecho estoy pensando que los algoritmos que aprendí aquí son los únicos que me sé y con ellos se resuelven prácticamente todos los cuboides que para quien no lo sepa cubo y de quiere decir que no es regular por eso he llamado cubo y de también a este bueno este también sería un cubo y de no no es como este otro que es 3 por 3 por 3 este es 3 por 3 por 2 3 por 3 por 1 2 por 2 por 3 vamos a ir deshaciéndole este cubo y de es el sumo si sabes resolver esto tienes ganado poder resolver muchos muchos otros cubos vale el 3 3 2 cubo domino estaba viendo que por 4 euros 94 añadido a la cesta vale vale otro cubo básico que viene por aquí cubo dino 4 euros 38 añadido a la cesta creo que este cubo sí que le vas a saber resolver a diferencia de este y de este no hacen falta grandes nociones y es un cubo que añade mucha confianza y verte en situación de poder resolver cubos mucho más complejos sin duda este también es de la marca aquí pues nada otro cubo añadido a mi cesta de 50 euros vale cubo dino el siguiente cubo es el cubo más caro de la colección pero me sobraba un poco de dinero y es un cubo muy sencillo que lo puedes encontrar mucho mucho más barato el cubo red y pero este de la marca yuxin el 8 pétalos que aparece por aquí me parece una opción que por 10 euros 66 te lleva imanes y es una pasada y es otro cubo que vas a saber resolver yo creo en cuanto aprendas el algoritmo de dios como digo yo pero es una pasada se notan los imanes es un cubo de de muy 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 buena calidad yuxin es una marca de buena calidad bueno como veis todos los cubos que estoy recomendando son de calidad vale de marcas no nada nada estrafalario pero eso que en vez de comprarte el red y te tires directamente a por este cubo vale 8 pétalos marca yuxin te recomendé el primer cubo comprar un 3 por 3 pues también te recomiendo un 2 por 2 de la marca mail on por 3 euros 47 este es un poquitín más caro porque es de la marca ij y es magnético pero el mail on estaría bien vale la marca moyu gama baja mail on bueno no sé si baja en precio sí pero yo no diría que esta gama tan baja pues este cubo también no te va a aportar nada si ya sabes resolver el 3 por 3 pero tienes que tenerlo en la colección vale hay que tener un 2 por 2 igual que vamos a dejarle aquí igual que este que aparece por aquí un 4 por 4 para resolver el 4 por 4 necesitas saber resolver el 3 por 3 y aún así yo tuve que mirar tutorial o sea yo el 4 por 4 no fui capaz de resolverle por mi cuenta vamos a deshacerle este es de la marca ij también este es el mini de ij la verdad que estuve tentado de haber metido este en porque es que este cubo a mí me parece un cubazo tremendo pero bueno para empezar no te vas a meter con un magnético y entonces en la cesta añadiré el 4 por 4 de la marca moyu un mail on 4 por 4 que 487 tengo aquí apuntado creo que no me haya equivocado no me hayan bailado los números pues por ese precio te compras un mail on no es magnético como este es un poquitín más grande porque este es el mini pero es un cubo de sobra de sobra para para lo que es y vamos a dejarle por aquí el siguiente cubo no podía faltar un pyramids estuve dudando entre pyramids y skew pero básicamente claro a estas alturas de tu vida cubera no vas a saber que el skew y el pyramids es básicamente lo mismo pero me parece más completo el pyramids entonces un pyramids que por 3 euros 90 ha añadido a la cesta vale le vamos a deshacer este pues no sé si de qué marca es bueno si este es de moyu también el que ha añadido yo ahí a la cesta pues no ahora no recuerdo no sé si era de aquí o de o de moyu pero igualmente buena marca este no crees que claro estoy acostumbrado a los a los pyramids magnéticos vale pues aquí queda el siguiente el último cubo es yo creo que bueno yo creo no para mí es el cubo que más me gusta de todo lo que hay aquí junto con el 4x4 pero es que este que viene aquí es la figura geométrica que más me mola es la que más me gusta a mí particularmente y no podía ser de otra manera que megamins megamins que es el cubo el primer cubo que yo bueno este megamins no hagáis mucho caso del patrón de colores porque es el que me hice de centros opuestos pero como recomiendo un mail on un megamins mail on pues que por 5 euros 46 añadido a la caja que hace un total de 49 con 69 si he sumado bien pues lo que os estaba contando que este está modificado pero me encanta el megamins y os estaba contando eso que es la el primer cubo que realmente yo conseguí resolver sabiendo resolver bueno no sé si sabría resolver todos estos cubos pero con los algoritmos del 3x3 les adapté a este cubo y pude resolverlo este este que es de la marca mail on es el mismo que os he recomendado nada más que sin modificar gira muy bien me quedo un poquitín igual suelto por lo que veo pero es un cuba me encanta el megamins no me cansaré de decirlo además recientemente había hecho el reto del megamins corner first y de este cubo fue de donde saqué los algoritmos que usé y nada ese sería mi top 10 bueno mi top 10 no pero los 10 cubos que yo conseguiría o me compraría por 50 euros que ya digo que tampoco te les tienes que comprar todos del tirón puede que incluso les puedas sacar más baratos pero yo creo que está bien para empezar una colección todos estos cubitos vale pues nada hasta aquí el vídeo espero que os haya servido de ayuda no solamente a ti jose sino a los que estáis iniciando tenéis críos que empiezan a gustarle los cubos y nada nos veremos en próximos vídeos adiós adiós y y y y y y y